Lamentablemente la provincia de Neuquén no escapa lo que está ocurriendo en el resto del país, pero probablemente podamos decir que aún peor en algunas circunstancias. No solamente hay colapso en el lugar de terapia intensiva, sino que además parece que no hay muchísimo cuidado por parte de la población. Estos dos elementos combinados hacen una bomba explosiva en este momento. Karina Maureira es colega nuestra de Neuquén. Hola Karina, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal María? ¿Qué tal Santos? Un gusto acompañarles en este momento. Bueno, gracias. Lamentamos lo que está ocurriendo allí porque sabemos que hay gente que hasta ha dormido en trailers, que se les ha ubicado fuera de los hospitales, que la situación es dramática. ¿Nos podés contar algunos detalles, Karina? Todo esto depende del hospital en el que uno se ubique, porque hay varios hospitales, hay cinco zonas sanitarias, es decir, hay varios hospitales cabeceras, y depende de la situación que atraviese cada uno de ellos. Vamos a ir viendo durante algunas horas que hay un colapso, un desborde para poder atender a los pacientes COVID. Pero por un lado están las autoridades que te dicen que la situación está desbordada, pero están haciendo hasta lo imposible para que las personas consigan una cama. Y por otra parte tenés quienes están trabajando en forma directa con cada uno de los casos que te figuran, te ejemplifican a través de las imágenes que son contundentes y muy claras, la situación y la desesperación que se está viviendo. Como para que tengan una magnitud y una idea, se viralizan a través de las redes sociales la búsqueda de un respirador, la búsqueda de oxígeno. Se llega a pedir para comprar un respirador y un oxígeno. Es decir, ha llegado a tal punto la situación que la desesperación de la gente por sus familiares, sus amigos, sus vecinos, sus conocidos, es realmente dramática. Y a todo esto es importante destacar que no hay que, a ver, transformar esa realidad en algo como para poder llevar tranquilidad cierta. Porque por una parte estamos frente a una situación colapsada y que es real porque las imágenes son contundentes. Y por otra parte tenemos también la gente que está haciendo todo lo que puede y está a su alcance, que son las personas que trabajan desde el primer día en la primera línea, la de fuego, como solemos decir también los medios de comunicación, que son los médicos, los profesionales de la salud, los enfermeros, los que nos asisten diariamente. Hay mucho cansancio. Es decir, tenés un combo de situación de gente cansada, de desesperación, de las personas que no encuentran oxígeno, un respirador o una cama, en el peor de los casos. Entonces todo eso llega a un momento en que explota. Hoy Leuquén está con un 100% de ocupación en sus hospitales. Es por eso también que han comenzado algunas derivaciones de casos más leves, porque por suerte hay mejoría en muchos de esos pacientes, y los llevan a un centro de tratamiento, que es lo que se conoce como el centro DUAM. El resto de los hospitales está haciendo hasta lo imposible para poder atender a esas personas. Y es cierto lo que decís, por momentos hubo que atender personas tal vez fuera de los hospitales, porque no había capacidad física también para que estuvieran todos juntos. Y por otra parte, destacar que hubo personas que tuvieron que permanecer en pasillos y en guardias. Esto colapsó el sistema, por ejemplo, del hospital Heller, que es otro de los hospitales cabeceras en la ciudad capital de Neuquén. Y por horas, la guardia permaneció cerrada, porque realmente no se podía atender otro tipo de patología, hasta que comenzaron las derivaciones de a poco, y digamos que eso fue un respiro en las últimas horas. Karina, ¿y ese centro qué es? ¿Es un centro médico? ¿Es donde están haciendo las derivaciones? El centro DUAM es un centro de eventos que fue ayornado, vendría a decirles, con camas, con respiradores, con médicos, y es donde se tratan lugares, digamos, pacientes más leves. Es un lugar de tratamiento, pero con sintomatologías mucho más leves. Pero es un lugar, muchos se preguntan, ¿no hay hospitales modulares en Neuquén? Sí hay hospitales modulares, pero hay, no en Capital, donde hay mayoría de centros de complejidad, de seis en este caso, hay tres hospitales y hay clínicas, pero está todo colapsado. Entonces, por eso es que muchos médicos hoy piden al gobierno la posibilidad de instalar un nuevo hospital modular, pero aquí, en Neuquén Capital. Karina, ¿cómo es el comportamiento social allí? ¿Por qué crees que se ha dado tanta cantidad de casos y que ha colapsado el sistema? Porque la gente se ha relajado, María, totalmente. Y eso lo vemos en muchos barrios de Neuquén, donde no es, a ver, no es esto, echar culpas a los comerciantes que son los que están pidiendo, por favor, no más restricciones y déjenos trabajar, sino que hay que ser responsable al momento de salir de su casa, de juntarse. Las reuniones sociales fueron el foco infeccioso en la provincia de Neuquén en todas las ciudades. Sobre todo en el norte, en el norte no había tantos casos y fue un disparador tremendo. Hace algunas semanas, varias reuniones y varios encuentros camperos, como ellos lo llaman, donde disfrutaban de música del norte. Bueno, cosas que vos decís, no puede ser, es inintendible realmente, no se puede entender. Estamos todos insistiendo en que debemos cuidarnos y por otra parte, hay municipios que de alguna u otra manera facultaban esa posibilidad para que se realizaran esas fiestas populares. Obviamente, después hubo una reunión con gobierno y se terminaron. Seguro, y además, obviamente, estas personas perjudican a aquellas que de verdad necesitan trabajar y que cumplen con todo el protocolo. Bueno, ya sabemos cómo en esta cuestión. Karina, te agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros y un abrazo a todos los neuquinos y que puedan salir adelante en breve. Gracias, Karina. Gracias, un abrazo a ustedes. Hasta luego.